Los Filadistas Estamos aquí con el politólogo Manuel Antonio Díaz Sid, que fue tu medio santo el día de ayer, el 13. No, porque yo soy de San Antonio Abad y ayer fue de San Antonio. De Padua. De Padua. Ah, mira. ¿Y cómo sabe uno cuándo es de uno y de otro? Por la fecha. Por la fecha. Ah, bueno. Bueno, pues China, Manuel, me propones el tema de la asamblea que hubo recientemente en la segunda ciudad más grande de China, con temas relacionados con el medio ambiente y las coincidencias de lo que se propone, lo que se dijo, con la línea que está manejando el Vaticano, con la recién publicada bencíclica… Exhortación religiosa. En donde se define, y el discurso del Papa que ha estado siempre muy ligado a estos temas relacionados con el medio ambiente y con el concepto de la naturaleza y con el uso que se le debe dar a los recursos naturales, etcétera. Pero China, ¿por qué se mete China en esto? ¿Por qué surge el tema en los chinos? Mira, históricamente China ha sido un país reacio a participar en encuentros internacionales y sobre todo ser un invitado y no un protagonista en los encuentros, en las vivencias de estos eventos que el mundo occidental está, como tú sabes, presionando mucho para que se manejen. Pero aquí, además de eso, Jesús Manuel, hay un tema que se esconde detrás de todos estos discursos sobre la defensa del medio ambiente, que es el tema de la política interna de China. Si tú te acuerdas, la Revolución China que comienza en 1911, apenas un año después de la Mexicana, es una revolución, la China, presidida por un académico, el doctor Sun Yat-sen, que había cursado su carrera de medicina en Hong Kong. Después de Hong Kong se fue a terminar sus estudios a Hawái y de Hawái todavía vivió un tiempo en California y retornó nuevamente a China promoviendo los modelos políticos del mundo occidental. Entonces, yo quisiera insistir mucho sobre esto porque estamos hablando de un momento a nivel internacional de una gran crisis de la cultura moderna. Estamos ante la entrada de la posmodernidad y los temas que se están abordando en la política de los chinos son temas que parecieran haberse quedado un poco en la cartera en su momento y hoy ya no movilizan, ya no motivan tanto a la comunidad que está expectante de lo que ocurra con estas ciudades como Shanghai y como Hankou en el desarrollo de la producción, de la productividad y ver si el modelo que aportan las Naciones Unidas y los grupos que cuidan del ambiente, en otros lados, si esto es aplicable a China y si es aplicable a China ¿quién va a manejar esta relación de fuerzas políticas y de fuerzas ecológicas que aparentemente se contraponen en este momento? Oye, Manuel, ¿esto sería un punto más para señalar que la revolución cultural fracasó? Mira, yo creo que la revolución cultural en los procesos del desarrollo de los grupos políticos digamos de los organismos que han hecho posible en el territorio chino la aparición de los modelos propuestos por Sun Yat-sen Sun Yat-sen nunca propuso una dictadura Sun Yat-sen proponía un gobierno republicano con un presidente dedicado a las relaciones internacionales y un parlamento encargado del gobierno interior este fue siempre el sueño de Sun Yat-sen ¿El parlamentarismo? El parlamentarismo ¿El modelo inglés o el modelo de varias naciones europeas? Exactamente Todos los valores de esta cultura política los tenía el doctor Sun Yat-sen representados por hijos de familias muy ricas en China que tenían la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar al extranjero y entonces unos se fueron a Inglaterra otros se fueron a los Estados Unidos otros se fueron al continente europeo y todos ellos regresaron con una coincidencia la coincidencia es no queremos más imperio queremos que ven, regrese o que llegue la república y entonces se hace un intento de conformación de un parlamento que nunca llegó a operar el doctor Sun Yat-sen queda enormemente desilusionado pero Lenin con el que tenía una relación directa a través de las cartas de eso que está desapareciendo hoy con las laptops que en lugar de enviarse una carta te mandan ahí un mensajito a tu mail el doctor Sun Yat-sen tenía gente de las diferentes provincias que coincidía con él pero el resto de la sociedad acostumbrado durante mil años que se dice pronto mil años al modelo monárquico autoritario e imperial pues no veía con mucha simpatía este proceso de ahí el desencadenamiento de la revolución aprovechándose de que el heredero al trono Puyi tiene cuatro años de edad y por lo tanto está impedido impedido de ser regente a la muerte de la emperatriz Suzi que es la que intenta expulsar de China a los extranjeros y recuperar el comercio que los europeos le habían impuesto a través de legaciones comerciales ubicadas en los centros neurálgicos de la producción china es decir los chinos trabajaban para ser ricos a los ingleses a los alemanes a los japoneses que eran los que tenían mayores intereses territoriales sobre China frente a esta presión exterior la última revuelta contra los extranjeros a nombre de las tradicionales doctrinas paternalistas del mundo chino se da con los boxers en el verano del año de 1900 experiencia sangrienta con un resultado de fracaso para los chinos y un posicionamiento de los europeos y de los japoneses siendo los más ambiciosos en su proyección después del fracaso de la rebelión china los rusos que se quedaron con Manchuria los alemanes que se quedaron con Shantung el lugar en donde se producía la mejor seda del mundo y los franceses que crearon un territorio dentro de China en donde las eran una especie de grandes almacenes donde llegaban los productos precisamente de Hankou y se llevaban a Europa con ganancias elevadísimas para los europeos la revolución en China atraviesa por etapas diferentes primero hay un intento de república con Sun Yat-sen que fracasa luego los señores de la guerra que eran los gobernadores en aquella época ya desde entonces los gobernadores eran los que manejaban y maniobraban al interior de su territorio sin que el poder imperial tuviera normalmente noción de lo que estaba ocurriendo caídos los señores de la guerra viene la intervención japonesa y con la intervención japonesa un intento de retorno a la monarquía que fracasa todo esto mientras el partido comunista chino iba creciendo y se iba consolidando y se organiza la gran marcha del Yenán que es una maniobra muy hábil de Mao Zedong de sacar a los chinos del conflicto con Japón ellos se van a las montañas y el que enfrenta a los japoneses es Chiang Kai-shek que es el que tiene que pagar el precio de la defensa del territorio y contra el que los japoneses ejercen represalias durísimas que llevan a los Estados Unidos a apoyar a Chiang Kai-shek frente a esta presión cada vez más importante que hacen los sectores comunistas por adueñarse del poder la historia de la ciudad de Hankou es la historia de una ciudad en paralelo con Shanghai pero Shanghai se vuelve más famosa en el siglo XIX porque es la sede de todas las embajadas y los centros comerciales del mundo europeo establecidos en territorio chino lo que había sido una aldea de pescadores se convierte en lo que hoy es Shanghai se hace todo un esfuerzo por desarrollarlo y el esfuerzo es de Inglaterra y de Francia la ciudad de Shanghai en su primera época está construida físicamente por los franceses y por los ingleses cuando el movimiento político de estos grupos entra en conflicto con el emperador la intervención de la armada de guerra inglesa le dio la razón a los comerciantes del opio ingleses con todas las consecuencias que sabemos en este por el uso y consumo de las drogas resulta un dato interesante y además que checa con otras revoluciones el que el jefe de los tongs chinos que negociaban con la droga pero también con el contrabando hace alianza con Chiang Kai-shek y de ahí Chiang Kai-shek saca el financiamiento para sus campañas políticas para el ejército que él mantiene porque en el llamado triángulo de oro del sudeste asiático el jefe de este grupo era el gran mecenas de Chiang Kai-shek o sea el hecho de que el narcotráfico ya sea en su siembra cultivo o comercialización se involucra con temas políticos es ancestral y tal vez en el siglo pasado el primero haya sido China yo creo que el primero fue China la experiencia que se toma de ahí se reproduce en muchos otros lugares muy cerca de aquí donde estamos si bastante más cerca de lo que imaginamos bueno y si lo llevas a la frontera México y Estados Unidos pues también la comunidad china que llegó derivada de la guerra del opio precisamente aquellas incursiones que hubo en el norte de México pues vete a saber que tanto conocimiento traerían ya de estos asuntos que han servido para fortalecer el narcotráfico de México hacia los Estados Unidos sobre esto que me estás diciendo acaba de publicarse un texto impresionante sobre la persecución de los chinos en México en la época de la revolución así los políticos del norte son los grandes perseguidores de los chinos ¿cómo se llama el texto? el texto se llama ¿es un libro? no, es un libro es un libro en donde se llama Genocidio y en donde habla de cómo el gobierno revolucionario mexicano intentó acabar con los chinos es que llegan primero a territorio mexicano y de ahí se pasan a los Estados Unidos unos y otros al revés unos llegan contratados por el ferrocarril y cuando las condiciones en que trabajan se vuelven insoportables huyen de este territorio y se refugian en México fundando la ciudad de Mexicali exacto en el libro este histórico donde se menciona el tema de Villa de la Revolución el espía alemán todo este asunto se habla de personajes chinos que están involucrados con el movimiento de Villa y de Madero si aunque Villa detestaba a los chinos yo tengo el testimonio de un sacerdote franciscano al que le tocó ver cómo Villa tomaba de los pies a un niñito como de tres años chino y lo estrellaba contra la pared hasta matarlo eso en el libro de genocidio viene registrado ah que interesante y vienen registradas muchas otras cosas que hicieron los callistas la gran campaña contra los chinos el libro trae facsímiles de los volantes que circulaban los chinos llegaron también primero a Puebla por el lado de la nabo de China en las costas del océano pacífico y muchos se quedaron en Chiapas se fueron para Chiapas se asentaron ahí se fueron hacia la frontera con Guatemala así es y ahí resurgió otro movimiento chino diferente al que estamos hablando del norte del norte así es bueno pero te distraje con el tema entonces hubo hubo un financiamiento del triángulo del del triángulo del oro llamado así por el comercio del opio y en este juego político se da la primera gran corrupción de los políticos chinos los primeros casos escandalosos en donde un funcionario chino de la noche a la mañana pasaba a tener cantidades fabulosas de dinero pues vienen precisamente en esta en este periodo Mao es enemigo del tráfico de drogas y eso hace que los contrabandistas le den más recursos a Chiang Kai-shek es decir Chiang Kai-shek recibía donaciones para que para que siguiera fluyendo el opio y los comercio y el comercio de los tongs mientras Mao Tse Tung estaba enfrascado en una búsqueda del poder con un proyecto que es muy curioso un proyecto en el que está el grupo comunista y luego la representación de todos los centros de población importantes de China imagínate un parlamento con 1500 personas que además como tú sabes en China se hablan varias lenguas es decir para algunos lo que estaba diciendo el vecino estaba en chino porque no se entienden literalmente no se entienden entre sí cuando termina la segunda guerra mundial y se produce el enfrentamiento definitivo entre el grupo de Mao Tse Tung y el grupo de Chiang Kai-shek Chiang se viene abajo porque su ejército y su entorno político estaba podrido a base de la corrupción Mao aprovecha estas circunstancias y desencadena lo que hoy llamamos la revolución cultural esa revolución cultural que maneja Mao Tse Tung es una revolución que se está planeando para ser impartida por maestros que saben que sus alumnos no saben leer ni escribir un poco lo que lo que hizo este pues Chávez en Venezuela ¿no? sí 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 un poco esa 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 tendencia de educar enseñar a leer y escribir y darles la constitución ¿no? así es ajá es muy curioso porque como tú sabes el chino es muy difícil es un idioma muy difícil y su escritura es complicadísima sin embargo alrededor de la figura de Mao se crea un grupo de intelectuales la mayor parte de ellos educados en Europa que posiblemente ni siquiera habían leído a Marx porque Marx no estaba traducido al chino las obras de Marx en el gobierno de Mao Zedong estaban en inglés porque no había alguien que se hubiera puesto a hacer la traducción de las teorías del capital al chino ¿y a cuál de los chinos? pues imagínate el conflicto Manuel ¿me dejas que hagamos una pausa para cambiar la batería? por favor seguimos Manuel con el tema decías que Marx no fue traducido al chino a ninguno de los de las lenguas chinas pero entonces la inspiración realmente de Mao es propia es un producto que coincide solamente en algunos principios con Marx así es porque mientras Marx te habla siempre de una realidad de trabajadores de trabajadores de la industria en China eso no existe en China son campesinos y por lo tanto ahí las normas tienen que sufrir ajustes para poder dar resultados lo que se introduce es la dualidad entre ricos y pobres la confrontación con todos aquellos que a él le parecen ejemplarmente ricos para que la riqueza se reparta de manera equitativa en el mundo chino y con esto se inicia una etapa de fuerte ideologización representada por los dos textos más importantes de Mao su texto la teoría de la guerra de guerrillas y su texto el libro rojo que era una serie de máximas al estilo de conoces el Kempis claro sí intenta hacer algo así y en este proyecto se trata de desaparecer toda influencia europea en China por lo tanto se destruyen todos los instrumentos musicales que no fueran de inspiración china todos fueron destruidos se destruyeron extradivarios se destruyó una cantidad de instrumentos valiosísimos porque para Mao esto era la influencia europea y curiosamente la revolución cultural china está representada por jovencitos y jovencitas vestidas de blanco con una faja roja en el cinturón una gorra muy especial que los maoístos pusieron de moda en aquella época era una gorra que se usaba mucho en Italia por la camorra así es y el instrumento único que se permitió estando Mao contra los instrumentos del mundo occidental es el acordeón entonces en la revolución cultural los grupos juveniles llegaban a un lugar tocaban el acordeón bailaban un hacían una danza de un ballet muy especial y luego venía el juicio contra los enemigos de la revolución en el territorio de que se tratara Mao hizo purgas una tras de otra para quedarse solo con los más fieles representantes de la revolución y a todos los demás o los mató o se fueron al exilio desde entonces hasta nuestros días el gobierno comunista en China está absolutamente centralizado por una organización que como decíamos tenía más de 1500 representantes y que ahora se ha reducido de manera sustantiva son 220 más o menos los representantes aún así aún así sigue siendo difícil el manejo y ahí han comenzado a aparecer las disidencias y las disidencias son siempre alabando a Mao y al mismo tiempo desmantelando lo que Mao estaba haciendo el personaje que sería más representativo de esta reacción antimaoísta es Deng Xiaoping Deng Xiaoping Deng Xiaoping crece bajo la protección de Hu Yaobang que es el hombre que convivió con Mao en la gran caminata del Yenang en la lucha contra Chiang Kai-shek en las incursiones para echar fuera a los europeos del territorio chino pero que habiendo sido educado en Europa pensaba que estas persecuciones eran cosas meramente circunstanciales porque China tenía que crecer y convertirse en un país democrático con amplia representatividad y sobre todo con una educación cada vez más extendida entre los pueblos que seguían siendo analfabetas a pesar de los procesos revolucionarios Densiaupin que es el gran reformador de la universidad cuando Densiaupin llega a la universidad Jesús Manuel el maestro tenía para dar su clase que sacar el librito rojo abrirlo en cualquier página y leer y como tú hacías con el Kempis una reflexión sobre lo que acababas de leer antes de dar la clase entonces en todas y cada una de las clases imagínate el proceso ideologizador yo creo que no hay revolución más ideologizada que la China se presentan estos fenómenos en los que estudiantes y maestros están obligados a leer el librito rojo si tú tú eras estudiante oías al maestro pero tenías la obligación con un grupo de tus compañeros también de hacer lo mismo y llegabas a tu casa y en tu casa se reunían los representantes de la cuadra y leían y leían igual que Chávez todos los días yo leía alguna vez hace mucho tiempo en algún pasaje de alguna descripción sobre la revolución cultural china que había un agradecimiento de un general a los misioneros católicos que le enseñaban a leer a los chinos y alguien le cuestionó cómo era posible que le dieran las gracias a los misioneros dice claro porque ellos nos ahorran mucho trabajo les enseñan a leer pero no dejamos que les den que leer llegamos nosotros y les damos el libro rojo interesante claro que es interesante de hecho hay un endurecimiento cada vez mayor de Mao en temas religiosos Mao no permite la presencia en China y todos los gobiernos después de Mao no permiten la presencia en China de representantes de las iglesias de ninguna de ninguna y no se diga del problema de los budistas lamaístas con el que bueno traen un conflicto tremendo conflicto y con los cambas que lleva varias decenas de años y sigue siendo motivo de constantes fricciones pero al al hacer una revisión de esto como como lo has hecho muchos de los pasos que se vienen dando en los nuevos gobiernos chinos es un retroceso para la revolución cultural de Mao el libro rojo no se seguirá leyendo ya desapareció pero ahora que los chinos enfrentan el crecimiento del porcentaje de nuevos millonarios más grande del mundo una transformación tremenda de lo que antes estabas hablando al paso de la contaminación como decías de ver como en el occidente se han usado técnicas y procedimientos y sistemas para para tener un mejor cuidado de la de la de la de la de la tierra de la atmósfera del cielo del aire este los chinos van a entrar a la occidentalización por necesidad de de sobrevivir a la naturaleza de hacerla sobrevivir mira yo creo que van a entrar es como una contradicción así es de hecho china está viviendo un momento de una contradicción muy intensa porque la ciudad de hong kong la ciudad de shanghai la ciudad de hankou se han declarado en contra del establecimiento para la democracia ofrecida por china de nombrar a los candidatos por la sociedad civil en lugar de que sean designados por el partido comunista que es lo que se está proponiendo vamos a tener democracia pero él va a ganar es la intención en este momento hace 27 años los estudiantes de las universidades chinas de diferentes lugares y de la ciudad de beijing se reunieron en una asamblea en una de las plazas más grandes que existen para concentraciones políticas y en medio de esta multitud de grupos comenzaron a surgir organismos y organizaciones que reclamaban el establecimiento de un parlamento en el que el partido comunista fuera uno entre pares para entre todos sacar adelante el proyecto de desarrollo de este país hay dos núcleos que representan las corrientes una la de ir cada vez más avanzados en la tecnología y en atender cada vez más el tema de lo educativo que es Shanghai y el otro en el que se privilegia sobre todo la capacidad de exportación de los chinos y sus redes enormes de adquisición de los bienes a precios muy bajos para entrar en los mercados internacionales con ventajas que acaban provocando crisis en las economías de los países que tienen tratos con China todo esto se maneja desde Hankou entonces la organización de las Naciones Unidas ha pedido esta reciente reunión a la que estamos haciendo referencia precisamente en Hankou porque es el punto de resistencia más avanzado a un proceso que verdaderamente respete en el orden político la equidad de los muy bajo ¿no? el helicóptero la equidad de los partidos y sobre todo la gran transformación en la universidad a Dencio Pín le tocó durante la revolución cultural que las guardias rojos de Mao a su hijo que era un chiquillo de unos 14 años lo arrojaran por la ventana del tercer piso donde vivía Den Xiaoping y esto convirtió a Den Xiaoping en el modelo en el alma de la resistencia en contra de la revolución de Mao y hoy en el último congreso que se acaba de celebrar en China el actual primer ministro de China ubicándose en la línea de Den Xiaoping está hablando de que China va a tener una transformación político-económica muy importante y que los acuerdos de Han Kou serán los acuerdos para que China acepte los tratados internacionales para proteger el medio ambiente y al mismo tiempo China respete en las en los mecanismos de comercialización las reglas que establecen un rechazo al monopolio y un rechazo también a utilizar a la sociedad como fuerza laboral obligatoria sin costo alguno para las industrias entonces en este momento se están dando dos procesos al mismo tiempo por un lado el que está promoviendo la ONU y por otro lado las grandes manifestaciones en Tiananmen y en Hong Kong a favor de un modelo democrático verdadero o sea China va a entrar en una división una confrontación el asunto es confuso totalmente confuso porque además de los doscientos veintitantos representantes del pueblo en la asamblea del pueblo que es esta nueva institución que gobierna son todos ellos millonarios en la lista de Forbes y son los funcionarios del partido o sea lo que estamos viendo es el surgimiento de una oligarquía china una oligarquía china pero con un nivel y un poder excepcional porque va a ser muy difícil encontrar el punto en donde se están diferenciando los que quieren el desarrollo y quieren el avance sobre la educación y los que están muy entusiasmados en entrar a ganar dinero porque han visto en sus colegas la rapidez con la que se han hecho de grandes fortunas que no han podido ser detenidas con estos juicios que ha organizado el gobierno y que dejan a la sociedad a nivel internacional sumamente inquieta porque parece que en Hancock se están firmando acuerdos que van a cambiar las cosas pero por otro lado los signos de la política hablan de un endurecimiento de una exclusión de los no comunistas y de una imposición que nada tiene que ver con la democracia constitucional que era el sueño dorado del doctor Sun Yat-sen cuando hizo la revolución si Sun Yat-sen viviera ahora se muere de la sorpresa nada más al entrar al nuevo ámbito de dirección política cuando te encuentras estacionados frente al lugar de reunión los Rolls y los Mercedes y los Lamborghinis de hecho la semana pasada acaban de detener al hijo del actual primer ministro en un Lamborghini acompañado de una dama que solamente se cubría con el velo del perfume que se había puesto antes de salir y esto la prensa lo ha silenciado el problema de la corrupción está creciendo y los que habíamos imaginado que en el mundo asiático surgiría un verdadero gigante en la producción y en el consumo pero que estaría de alguna manera resguardado de la corrupción pues nos estamos encontrando ahora con que la corrupción viene como en casi todos los países desde arriba de la mano del poder de la mano del poder que barbaridad muy bien mario muchas gracias estaremos pendientes de china muchas gracias los periodistas las 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 Gracias por ver el video